Una fiscal de la Unidad de Infancia y Adolescencia de la seccional Rizaralda solicitó a un juez de control de garantías que impusiera medida de internamiento preventivo en contra de un adolescente de 17 años quien aceptó su responsabilidad en el homicidio de otro menor de 14 años de edad. Los hechos ocurrieron este 22 de julio en Pereira, donde los jóvenes entrenaban fútbol en una academia. Al parecer se generaron celos por unos mensajes que supuestamente uno de ellos le habría enviado a la novia del otro. El joven de 17 años atacó con arma cortopulsante al menor causándole una grave herida en el pecho. Pese a que la víctima fue trasladada a un centro de salud, perdió la vida. Por estos hechos la Fiscalía imputó al presunto agresor por el delito de homicidio agravado y aceptó los cargos. La Fiscalía habla con resultados.